Mi hijo tuvo un accidente bien grave y él llegó ahí al centro de, primero llegó a emergencia del centro de quemadura. Yo llegué ahí a la maricopa y desde que llegué me atendieron muy bien ahí. Los leitos salieron, me atendieron, me informaron cómo estaba él. Y ese día como a las 3 de la tarde él salió de operaciones y ahí me informaron todo, cómo estaba él, qué me platicaron las operaciones que le hicieron. Él y su amigo tuvieron un choque, fue un choque muy fuerte, su amigo falleció. Su amigo se quemó el 80% y mi hijo el 14. Se quemó toda una parte de un brazo, las piernas y se le salió su apéndice, se la quitaron. Y tuvo un golpe muy fuerte aquí en la frente y quebraduras tuvo. Yo cuidaba antes a unos niños y paré de hacerlo porque mi hijo tuvo el accidente para dedicarme a él. Y pues mi dinero que tenía a mí se me terminó y ellos me proveen el pase del BAS y comida. Todas las personas se les pregunta si tienen para pagar su renta, su bile, porque ellos quieren que los familiares dediquen su, no estén estresados y piensen en, estén con el paciente ahí ayudando también. Pues me siento, me siento triste porque yo estoy impuesta a tener a mi hijo en mi casa, pero yo sé que está en un buen lugar. Porque yo me voy a mi casito tranquila porque si pasa algo ellos me van a hablar, pero casi nunca me hablan porque todo está bien, todo está bien ahí. Me voy confiada porque los, las enfermeras, los doctores son muy buenos y siempre que van a hacer un procedimiento ellos me informan siempre. Ellos se tratan de acercarse a los pacientes y se sienten lo que ellos sienten y les preguntan si están bien. Y a uno también le preguntan a uno que esté bien. Se preocupan por todo ello, por el paciente y por la familia, que esté muy bien. Pues siempre que llego, está un doctor que me dice, ¿cómo estás señora? ¿Durmió bien? ¿Comió bien? ¿Está muy bien? ¿Se preocupa hasta por mí? Y yo le digo, sí, todo está bien. Le digo, mi hijo está bien, gracias a Dios. Es de los mejores del país para mí. Para mí es lo mejor. Porque en un mes es mucho lo que han hecho por mi hijo. Yo cuando mi hijo se quemó pensé que iba a quedar todo deformado, pero no, su piel está quedando muy bien. Y él saliendo de ahí, él va a tener varias citas más reconstruyendo bien su piel. Ellos hacen todo lo posible, lo más que se pueda, porque la paciente quede bien. Le diría a las personas que lleven a sus pacientes ahí, porque mi hijo, las quemaduras que tuvo mi hijo fueron muy graves y están sanando bastante rápido. Bastante rápido están sanando. Ya él me está diciendo de su vida, ya él quiere salir primeramente Dios de ahí y estudiar y salir adelante. Él ya habla de su futuro.